hola a todos bienvenidos esto es lo que va 51 y este es el sonido de un helicóptero de rescate buscando supervivientes pero hoy no hablaremos de un caso en concreto hoy en este programa en este podcast gracias a todos los que me siguen hablaremos de historias increíbles ejemplos de supervivencia extrema de personas que era imposible que debido al accidente a los accidentes sufridos o las circunstancias de la situación sobrevivieran tanto tiempo hoy vais a ver como el ser humano a veces es muy frágil pero a veces es extremadamente fuerte y hoy hablaremos de las historias más increíbles de supervivencia extrema y empezamos por the wild boards este equipo de fútbol tailandés tras un entrenamiento en junio de 2018 decidieron 12 miembros del equipo y su entrenador explorar una cueva cercana la cueva de tam luang es una de las más largas de tailandia los chicos de entre 11 y 16 años y su entrenador de 25 se metieron en las aguas de esta cueva empezaron a explorar la cueva había momentos que tenían que meterse un poco en el agua y otros caminar entre sus estrechos pasadizos de repente empezó a llover a cántaros se produjo una inundación repentina y cada vez tenían que adentrarse más porque si no el agua los podría cubrir y morir ahogados llegaron a una plataforma elevada caminaron los cuatro kilómetros para evitar el agua el agua en esta especie de plataforma en esta cavidad en esta digamos habitación de la cueva no llegaba arriba del todo y se no había forma de escapar de esa trampa mortal estos chicos estuvieron atrapados durante 17 días los primeros nueve no tenían comida y dependían de las estalactitas que goteaban agua pero ellos no se sentaron a esperar al darse cuenta de que estaban atrapados los chicos empezaron por turnos se turnaron los chicos para acabar un agujero de casi cinco metros en una pared con la esperanza de encontrar una salida meditaron para ahorrar energía y evitar pensar en comida entonces unos buzos británicos que habían salido de la entrada de la cueva tres horas antes se encontraron con los chicos sin embargo sobrevivir tanto tiempo sólo fue la mitad de la batalla miembros de élite del ejército tailandés encontraron la cueva para ayudar y acompañar a los chicos mientras los rescatistas planeaban cómo sacarlos de forma segura la misión duró tres días los buzos recuperaron a cada jugador y resontanador cada niño tuvo que llevar una máscara de buceo de cara completa atado entre dos buzos y nadar durante horas dando vueltas y superando cavidades muy estrechas gracias a los esfuerzos de los sirta irlandeses y de la comunidad internacional de buceadores todos sobrevivieron trágicamente un sirta irlandés fue el único que murió en estas labores de rescate y nos vamos a la historia de ángela hernández en julio de 2018 ángela hernández conducía cerca del big sur por la autopista 1 en dirección a california y ven su todo terreno cuando de repente un pequeño animal se cruzó en la carretera el nández dio un volantazo para esquivarlo y al hacerlo su todo terreno se salió fuera de la carretera cayendo por un acantilado de los 60 metros en el golpe no murió pero quedó en una playa completamente desolada y rocosa increíblemente tenía una hemorragia cerebral costillas fracturadas la cabrícula rota vanos sanguíneos rotos en ambos ojos y un pulmón y un pulmón colapsado pero no murió cuando volvió en sí increíble que volviera en sí el agua le llegaba a las rodillas rompió la ventana con una multi herramienta que llevaban el todo terreno se arrastró por ella nada hasta la playa y se desmayó cuando volvió en sí no tenía ni zapatos y poca ropa estaba golpeada pero empezó a caminar por la orilla en busca de ayuda utilizó una manguera de su coche para recoger el agua que goteaba del murgo de una orilla era una playa rocosa en la que se ve que no había ningún tipo de salida era debía ser una especie de acantilado que acababa en una playita que sólo se puede ir en me imagino en barco pero increíblemente así como estaba hecha polvo completamente pensó en coger una manguera y coger el agua que goteaba de la orilla que goteaba de los musgos de la orilla caminó ojo siete días ella desde abajo podía ver coches que pasaban por encima del acantilado pero ellos no la podían ver a ella ni oír sus gritos de repente un excursionistas que llegaron a la playa en busca de lugares para pescar vieron el jeep destrozado intentaron bajar encontraron una forma de bajar se ve y recorrieron toda la playa se encontraron a hernández estaba acurrucada y durmiendo sobre unas rocas le dieron agua y pidieron ayuda finalmente unos socorristas utilizaron unas cuerdas para descender por el acantilado y evacuar a hernández a un hospital poniendo fin a su calvario de siete días pensate en la historia pensad que se pega una castaña un accidente gravísimo con su terreno tiene magulladoras por todo hemorragias por todo y sobrevive siete días con sus días y sus noches calor y frío sin comida y sube viendo agua que cae de las plantas es increíble como esta mujer pudo sobrevivir se dice a veces que en estas en estos momentos de supervivencia extrema alguien te ayuda alguien te acompaña a veces son figuras a veces son gente o familiares ya fallecidos pero se dice que sin esta ayuda sería prácticamente sobrevivir hablaremos un día de de la gente de los digamos los ayudantes ha ocurrido muchas veces en el everest por ejemplo con los montañeros ha ocurrido en accidentes ha ocurrido en momentos que tu cuerpo está ya a punto de desfallecer y alguien aparece después vuelve a desaparecer pero hace que sigas y te salves un día veremos de eso y ahora nos vamos a la historia de steven callahan tras cruzar con éxito el atlántico en solitario en su barco de seis metros callahan emprendió el viaje de vuelta a casa era enero de 1981 de repente una tormenta rodeó su barco era de noche pero no le preocupó lo que pasa que hubo de repente algo agujereó él cree que fue una ballena o un tiburón agujereó el casco del barco justo en medio de la tormenta seguramente no lo hizo a propósito pero estos grandes animales debido a la tormenta debieron golpear el barco sin querer hicieron un agujero en su casco el barco empezó a hundirse calahan se sumergió repen 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 muchas veces repetidamente perdón en el barco se iba audien se iba hundiendo él iba bajando mientras se hundía poco a poco hacia el interior del barco para ir cogiendo materiales de supervivencia y cosas que creía que necesitaría cogió comida y agua para unos días calahan se metió en una balsa menos mal que tenía una balsa de unos dos metros y empezó a moverse a la deriva llegó a casi 1300 kilómetros al oeste de las islas canarias en españa y empezó a alejarse poco a poco calahan pescaba con un arpón y hacía agua con un alambique solar al día 14 hizo una señal a un barco que pasaba a los 14 días imaginaos dos semanas sin ver absolutamente a nadie ve un barco le hace una señal pero esto no lo vieron a él pasó un mes estaba ya a la deriva fuera de las rutas de navegación llegó el día 50 ya estaba completamente cubierto de llagas por el agua salada luchando contra la deshidratación en aguas tropicales y esforzándose para tapar un agujero que había que se había producido en su balsa agotado tras perder un tercio de su peso corporal calahan de repente fue avistado por unos pescadores frente a la costa de guadalupe mientras los pájaros y peces rodeaban su balsa buscando bice buscando las vísceras del pescado que iba arrojando al mar este señor llevaba 76 días a la deriva y se le ocurrió lo que no comía del pescado las vísceras ir tirándolo en el mar para así ver a ver si tenía suerte y algún barco pescador veía movimiento en el mar se acercaba y lo encontraba al final lo encontraron 76 días en una balsa a la deriva imaginad y nos vamos a la historia de la familia robertson durante 38 días la familia robertson estuvo perdida en el mar el patriarca dougal un granjero lechero británico sólo quería llevar a su familia a un viaje en barco por la universidad de la vida él quería que como siempre estaban en la granja su familia disfrutara de un viaje en barco el 27 de enero de 1971 dougal su esposa y sus cuatro hijos se embarcaron en una goleta de madera llamada russet rumbo a lugares desconocidos no tenían un rumbo fijo sólo sabían que harían un viaje con una pequeña barca toda la familia douglas el hijo mayor dijo a la bbc que su padre había hecho pocos preparativos para el viaje aunque había estado en la marina mercante británica durante 17 meses en el mar la familia se desenvolvió bien navegando de puerto en puerto y viendo mucho mundo pero el 15 de junio de 1972 la familia se encontró con un grupo de orcas frente a la costa de las islas galápagos las ballenas enfadadas atacaron al barco astillándolo y dañándolo gravemente el barco hacia aguas todo lo que tenían era un bote salvavidas y una pequeña embarcación auxiliar con comida para sólo seis días sobrevivieron con agua de lluvia y cazando tortugas a la deriva completamente en el mar con la esperanza de sortear las corrientes fuertes del pacífico hasta llegar al centro del océano que según sus cálculos empujarían hacia américa después de 16 días la balsa ya era prácticamente inutilizable por lo que toda la familia huyó en un pequeño bote era una embarcación de tres metros y superaba con creces la capacidad de peso porque recordad que estaba toda la familia pero consiguen aferrarse a esta embarcación no se hundió hasta que fueron descubiertos por unos pescadores japoneses el 23 de julio de 1972 efectivamente se alimentaron de agua de lluvia y de tortugas imaginaos las peripecias por las que tuvieron que pasar esta familia y nos vamos a la historia de harrison okene el 28 de mayo de 2013 unos buzos encontraron los restos del jackson fort este barco se encontraba a 30 metros de la costa de nigeria y volcó lo que no esperaban el encontrar dentro a un superviviente harrison okene era el cocinero del barco estaba en el baño cuando el barco volcó intentó alcanzar una escotilla de salida de emergencia pero no lo consiguió el barco empezó a llenarse de agua con okene atrapado dentro al final por suerte se encontró en una burbuja de aire de un metro cuadrado después de tres días ya había perdido la esperanza ya creía que moriría ahí y entonces le oyó un golpe en el martillo de los buzos que trabajaban en la superficie del barco finalmente le suministraron un equipo de buceo y lo llevaron a una cámara de descompresión ahí tuvo que estar dos días había estado a profundidades que deberían haberle matado en una situación que acabó con la vida de todos menos con él dijo que nunca más como es lógico volvería a salir al mar y ahora pasamos del mar al aire y a la tierra vamos con la historia de julian koepke julian koepke tenía dos grandes historias de supervivencia que contar al final de su tremendo calvario en noche buena de dormir de 1971 koepke estaba volando en el vuelo 508 de la lanza el avión fue alcanzado por un rayo y comenzó a desintegrarse en el aire mientras que koepke se encontraba todavía atada a su asiento a casi 4000 metros de altura estaba prácticamente volando sin control por encima de la selva peruana cuando recobre el sentido estaba golpeada por todo el cuerpo tenía la clavícula rota pero estaba viva fue la única sobreviviente del vuelo y se encontraba absolutamente sola en la selva la única comida que tenía era un caramelo pero suerte que encontró un pequeño arroyo se sumergió en él y se pudo mantener hidratada bebió y encima su piel estaba hidratada debido a que si hubiera estado mucho tiempo en la calor de la selva peruana también hubiera muerto los insectos no dejaban de picarla no llegaron a matarla pero los gusanos sí que infectaron el brazo después de nueve días encontró un campamento le dieron se hizo los primeros auxilios muy rudimentarios se puso gasolina sobre la infección de los gusanos y una hora más tarde unos trabajadores de la madera la encontraron ahí se creyeron ya los primeros auxilios ya buenos y la llevaron a una zona habitada fue trasladada por aire a un hospital su historia fue contada en un documental Wings of Hope el director Werner Herzog curiosamente tenía un asiento reservado en ese mismo vuelo pero lo tuvo que cancelar en el último momento imaginad esta persona sobrevivió dos veces una al caer con atada su silla de un avión que se desintegró a la selva peruana y después nueve días en la selva perdida atacada por cientos de insectos con una infección de gusanos en un brazo y al final sobrevivió impresionante historia y ahora hemos estado en el mar en el aire y en la tierra y ahora nos vamos al espacio y nos vamos con la historia de sobrevivencia del apolo 13 hasta la fecha ningún ser humano vivo ha llegado tan lejos en el espacio exterior como la tripulación del apolo 13 la trayectoria de la tripulación le llevó a algo más de 400.000 kilómetros de la tierra antes de volver a bajar para vivir un aterrizaje milagroso la tripulación nunca llegó a la superficie de la luna su destino original en vez de eso Jim Lovell, Jack Sweet y Fred Heise se encontraron con un problema que podría haberlos matado a todos un cable defectuoso encendió un tanque de oxígeno haciendo estallar parte de la nave utilizando el módulo lunar como bote salvavidas la tripulación estiró las raciones que les quedaban tuvieron que hacer que la comida de un día y medio para dos personas durará cuatro días para tres la tripulación tuvo que hacer una corrección orbital que les alejara de la luna para volver a acercarse a la tierra el módulo lunar proporcionó un refugio seguro al astronauta en el espacio pero la nave no pudo sobrevivir a la reentrada a la atmósfera la tripulación se trasladó de nuevo al módulo de mando dañado antes de llegar a la tierra todos estaban ilesos salvo Heise que llegó gravemente deshidratado y nos va a la historia de Aaron Raston Raston será conocido para siempre como el hombre que se cortó la mano para escapar de un accidente de escalada que le dejó atrapado entre dos rocas se hizo incluso una película y todo empezó cuando Raston estaba escalando solo el cañón Blue John en Utah mientras bajaba por el cañón una roca se desprendió y quedó quedaron sus manos atrapadas nadie sabía que estaba allí y solo tenía un poco de agua y un poco de comida tuvo que rescatarse digamos a sí mismo luchó tres días no podía salir y decidió auto amputarse la mano para poder salir de allí estuvo dos días intentándolo de varias maneras estuvo a punto de rendirse ya no tenía ni agua y simplemente sobrevivía con su propia orina hasta que el sexto día se le ocurrió una idea podría amputar una parte de su propio brazo mucho más fácilmente si se pudiera romper el radio y el cubito tras una hora de trabajo con una multi herramienta que tenía muy barata consiguió amputarse la mano con éxito y aún así tuvo que volver a su vehículo descendiendo a un muro de casi 20 metros con una sola mano finalmente fue descubierto por una familia europea que estaba de acampada seis horas después de la auto amputación fue rescatado por las autoridades Raston ya estaba al borde de la muerte porque había perdido muchísima sangre hoy increíblemente sigue realizando expedición en aire libre y aventuras de escalada y ya para acabar nos vamos con Ada Blackjack esta nativa de Alaska era miembro del pueblo indígena Iñupiat fue encontrada por los canadienses Wilmur Stephenson y Alan Crawford en una expedición a las islas Gurangel que ahora son consideradas territorio ruso el objetivo es que lo querían reclamar en nombre de Canadá y Blackjack era la costurera y cocinera de la expedición cinco miembros de la expedición se quedaron en la isla el 16 de septiembre de 1921 como reclamo territorial pero sus relaciones pronto se agotaron tres miembros salieron en busca de ayuda mientras Blackjack cuidaba de un compañero que estaba enfermo más tarde murió y quedó Ada completamente sola en la isla Blackjack Ada Blackjack sobrevivió allí durante dos años y no fue nada fácil había osos polares aprendió a cazar focas sobrevivió en parte gracias a su carne a la carne que que cazaba de las focas y fue rescatada el 28 de agosto de 1923 dos años después de haber sido abandonada en la isla Blackjack no recibió una bienvenida de heroína fue criticada por no haber salvado encima la vida de su compañero de tripulación Blackjack pasó el resto de su vida en la pobreza y murió en 1983 como veis hay cientos miles de historias de superación extrema de eso de sobrevivir a cosas imposibles y que hace que la gente en estas situaciones donde cualquiera moriría en horas o en escasos días sobreviva es cada persona yo se me he preguntado si es cada persona si es algo divino que te ayuda si es suerte si es una conjunción de cosas que ocurren que hacen que te salves pero porque por ejemplo por ejemplo en el accidente de avión que cayó en la selva ¿por qué se salvan una persona y los demás no? si el avión explotó estaban todos en el mismo avión ¿por qué esta mujer se salvó dos veces en la selva peruana? yo creo que cuando bueno creo y no creo ahora lo explico yo creo que en estas situaciones según qué personas según qué en qué momentos estas personas de alguna forma yo creo que son ayudadas se habla de de hombres de blanco se habla de ángeles algunos hablan de de fantasmas que lo han ayudado en estos momentos yo creo que de alguna forma algo les ayuda por eso digo que creo y no creo porque después hay situaciones mucho más fáciles de sobrevivir en el que la persona muere por eso no sé qué pensar no sé no he encontrado una explicación a que gente muera de formas muy tontas y gente sobreviva días y días y meses y años sin apenas comida ni agua qué es lo que hace que estas personas que sobreviven no mueran y qué es lo que hace que otras personas con un accidente mucho más tonto con de una forma más perdona la expresión pero hay gente que muere de forma más estúpida y no sobreviven y hay gente que sobrevive en lugares que es imposible que lo hagan a mí me hace pensar qué es lo que hace que unas personas sí y otras no en el destino como dice mucha gente que cree que el destino está escrito y por así toca morir cayendo de una escalera y otro toca sobrevivir cayendo de un avión es casualidad es suerte para mí este seguro que no había no lo habíais pensado mucho seguro que no habíais reaccionado sabéis de historias de sobrevivencia pero relacionadas con el misterio y es que para mí es uno de los mayores misterios más que los fantasmas más que los ovnis más que cualquier cosa para mí el mayor misterio y por eso digo que seguro que no habíais caído en eso o no habíais pensado de esa forma en eso en esta historia en la historia de sobrevivencia no es para vosotros como para mí el mayor misterio del mundo que vivimos el mayor misterio de por qué unas personas mueren y otras no y por qué en un mismo lugar mueren unas personas y otras no para mí como he dicho es un completo enigma no le encuentro explicación a como es posible que haya personas que hayan esquivado la muerte en momentos que ninguno de nosotros lo haría y por qué otras personas no sobreviven en el cuerpo de cada uno es la mente de cada uno o es que de alguna forma alguna gente algo un ente un ángel como lo queráis llamar los ayuda en estos momentos y por qué a otros no espero que si estamos o estáis en una situación límite como estas penséis en estas historias en este humilde podcast y recordéis que esta gente sobrevivió cuando era imposible si no es la mente si no es el cuerpo si no es el corazón o un ángel algo ahí tranquilos que nos va a ayudar a sobrevivir en estas situaciones para mí increíbles y si nada nos ayuda y por desgracia tenéis un accidente o morís hay gente que dice que es el destino yo no lo sé yo solo sé que la mente es muy potente y seguramente la gente que es más fuerte mentalmente la gente que no da nada por perdido y la gente que cree que se va a salvar esta se salva los que tiran la toalla en según que casos entendedme estos costará más que sobrevivan gracias a todos espero que nadie de nosotros ni de nuestros seres queridos ni nadie del mundo este nunca situación era así pero si lo estamos que nos puede pasar en cualquier momento o lo estáis pensad que la mente es muy potente y como he dicho si queréis sobrevivir tenéis que creer gracias a todos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima